Buenas tardes, hoy transmitimos desde la extracienda San Gabriel de Barrera, una de las sedes año con año del Festival Cervantino. Y hoy, aquí en este recinto, la presencia de Son Cuatro, así se llama el grupo originario de Aguascalientes, Estado Invitado de Honor. Dedicados a la música tradicional desde hace 34 años, han pisado escenarios del extranjero y del más alto nivel de nuestro país, Palacio de Bellas Artes. Bueno, aquí parte lo que captamos en su presentación hace unos momentos. Leti, cabe mencionar que entre los temas que tocaron con música, hacen alusión a Saturnino Herrán, un creador de Aguascalientes, y José Guadalupe Posada. Bueno, lo que viene para la noche es la presencia de Nadine Sierra, una soprano que estará en el Teatro Juárez, tan solo por mencionar un ejemplo de las más de 40 actividades en este fin de semana. Desde Guanajuato, con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio, muy buenas tardes y buen fin de semana.